carnalate segundo programa nuestro segundo programa de la cuarta temporada de su chingada show del fuerza todo bien morgana y lolita la master mami ahora le traje mariachis a la master mami tú crees a ver si no me madría su esposo a su chingado show del fuerza transmitido por la página oficial fuerza guerrero fuerza guerrera junior oficial por favor esperamos a todos el público mira ya ya están con todo aquí estamos ya directo a la red está ya tiene con todos es de que estamos bien preparados nos estamos preparando con más bien el mesías la próxima semana después los masters juniors pero de junior y la mayoría estamos de plática todavía no confirmó tenemos aquí más vamos a ver a quién hay también pueden opinar a los pan ahí en la página pueden dejar su comentario a quien quiere que les podamos traer también parece el máster de la lucha libre si es un saludo a toda la gente que hace el favor de venir aquí todos los días a consumir alimentos bebidas a ver aquí el patrón a convivir con las estrellas que traemos muchas gracias porque no nos han dejado caer platíquen de qué alimento bueno pues ya tenemos boneles tenemos tiras de pollo tenemos dedos de queso tenemos hamburguesas de arrachera hamburguesas de carne de res tenemos cortes de carnes tenemos ribay tenemos tibón y hoyork estilo calidad carne de la más alta calidad de ese queso de chihuahua string silver solamente el 15 por ciento de las reces en estados unidos obtienen certificado y la carne que aquí tenemos carne de la más alta calidad entonces aquí los esperamos cuando gusten los chingados tacos de refuerza venganse calle 10 número 60 con una por venir vengan y disfruten de sus chingados show todos los miércoles de 6 a 8 y convivencia con los chingados que vamos a traer los miércoles vamos a traer la convivencia el domingo gracias